Buenas tardes a todos. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia Poder Marítimo, Poder Naval, las Estrategias Clásicas de la Mar, a cargo del contraminante de la Armada, director de la Escuela de Guerra Naval, don José Luis Enrech de Acero. Excelentísimos, ilustrísimos, señores, señoras, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señores, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Escuela de Guerra Naval a la cual expresamos nuestro agradecimiento. La presentación del conferenciante será a cargo del académico de número, ilustrísimo señor don Mancelino González Fernández, que tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Almirante, con permiso. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Buenas tardes a todos. Voy a presentar al conferenciante de hoy, dentro del ciclo de conferencias programadas por la Real Academia de la Mar para el año 2023, José Luis Enrech de Acero. Es contramirante, director de la Escuela de Guerra Naval y del Centro de Pensamiento Naval que hoy nos acoge, es este edificio. Es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y es académico correspondiente de la Real Academia de la Mar. Nacido en Chandler, Arizona, Estados Unidos, ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín en 1977 y obtuvo el empleo de alférez de navío en 1982. Es diplomado en Guerra Naval, Estado Mayor, graduado en el Colegio de la Defensa de la OTAN en Roma, especialista en comunicaciones, coordinador operativo de submarinos y buceador de la Armada. Ha estado destinado a fragatas, destructores, corbetas y patrulleros y formó parte de agrupaciones nacionales OTAN y UEO, participando en múltiples ejercicios y en operaciones reales. Mandó la fragata Canarias, el patrullero de altura Alborán, el patrullero ligero Javier Quiroga, el Centro de Evaluación y Certificación para el Combate de la Flota, el CEBACO, y el Centro de Comunicaciones de la Zona Marítima del Estrecho. Fue jefe de división en el mando conjunto de la Alianza Atlántica en Nápoles, en el Estado Mayor de la Armada, aquí en Madrid, en el Estado Mayor conjunto también en Madrid, y fue oficial de operaciones en el mando aéreo de combate, el Ejército del Aire. Y, como he dicho antes, actualmente es el director de la Escuela de Garo Naval y del Centro de Pensamiento Naval. El almirante Enrich nos va a hablar de poder marítimo, poder naval, las estrategias clásicas de la mar, conferencia con la que rompe el fuego, como académico correspondiente de la Real Academia de la Mar. Y, sin más, agradeciendo la atención prestada, cedo la palabra al almirante Enrich. Muchas gracias. Almirante, cuando viene. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela de Garo Naval. Muchas gracias por la asistencia a todos, a mis compañeros, a mis jefes, y familia, y demás. Y yo, cuando terminen de presentarme en actos como este y leen mi currículum, yo siempre me gusta añadir un detalle que no está en el currículum, porque probablemente no es un detalle de currículum, pero yo creo que, en general, a la gente le parece interesante. Y es que, haciendo esas cosas que ha dicho Marcelino que he hecho, que han sonido unas cuantas, me he tenido que mover mucho. Y, como resultado de ello, he tenido que montar y desmontar 17 casas, con sus correspondientes 17 mudanzas. A pesar de lo cual, mi mujer sigue todavía conmigo, lo cual es muy de agradecer. Y, insisto, muchas gracias a todos por vuestra presencia y gracias a la Academia, por supuesto, por el nombramiento y, además, por esta oportunidad que me da de jugar en casa, dando una presentación sobre el poder marítimo. Y digo jugar en casa porque, realmente, para mí es jugar en casa. Primero, porque esto es la Escuela de Garnaval, esta es mi casa. Y, luego, porque dar una presentación sobre el poder marítimo en este ámbito de la Real Academia de la Mar, pues es también jugar en casa. Esto no es comer con el Real Madrid al Camp Nou. Porque no creo que yo tenga que poner encima de la mesa, hacer un esfuerzo tremendo de convicción para demostrar, en el ambiente de la Real Academia de la Mar, lo importante que es la Mar y lo importante que es el poder marítimo. Con lo cual, pues realmente, mi impresión es que tengo a una audiencia, si no ganada, pero por lo menos favorable a lo que voy a contar. Pero, sin embargo, y a pesar de eso, mi impresión es que, incluso en ambientes tan mentalizados sobre lo que es la Mar y lo que es el poder marítimo, como es este, no siempre existe el fondo de comprensión conceptual de qué es ese poder marítimo, por qué es importante. O sea, más el por qué que el qué. Y ese fondo teórico yo creo que es importante y conveniente para absorber e interiorizar el concepto de poder marítimo. Y mi intención con esta presentación es, precisamente, proporcionar esa especie de marco doctrinal, pero, por supuesto, sin entrar en disquisiciones teóricas ni meterme en grandes profundidades, porque, bueno, pues fundamentalmente porque resultaría un plomo para empezar. Y luego, porque además hablar de teorías estratégicas clásicas, pues no es fácil. O sea, leer a los clásicos de estos temas es denso, es pesado. Hace unos años un académico de la academia, el emigrante Juan Rodríguez de Garat, que está por aquí, escribió un artículo en la revista general de Marina en el que hablaba de pasada de Klausewitz. Hacía algo así como, Klausewitz nos decía que la guerra es la continuación de la política, bla, bla, bla. Y luego aclaraba en una nota a pie. Comprenderá el lector que estoy hablando en sentido figurado, porque en realidad nadie ha leído a Klausewitz. Y es verdad. Leer a estos estrategas pensadores es pesado, es denso, incluso aunque esté escrito en inglés y no en alemán, que ya debe ser terrible. Resulta difícil leer estas cosas de primera mano y por eso yo voy a tratar de hacerlo ligero y evitando entrar en disquisiciones abstractas y en tonterías de estas, de si la estrategia es conjunta o puede ser específica, que son discusiones absurdas pero que no se pueden imaginar el juego y la vidilla que dan en algunos ambientes académicos. Cosa que yo no he acabado de entender nunca. Yo pretendo hacerlo mucho más sencillo porque si no sería insoportable. Básicamente lo que yo pretendo hacer es teoría digerible, que es una expresión que me gusta mucho que pertenece a Corbett, uno de los pensadores estratégicos de los que hablaré a continuación. Y luego, antes de nada, quiero hacer un aviso navegantes. Y es que eso de estrategia clásica, el término clásico puede llevar a error. Porque la palabra clásico normalmente nos retrotrae a unos cuantos siglos hacia atrás si pensamos en estatuas griegas o en los autores de nuestro siglo de oro. Y lo cierto es que lo que se considera las estrategias clásicas del poder marítimo como tal concepto formalizado es bastante reciente. Realmente se puso en papel de manera expresa a finales del siglo XIX y principios del XX. Por supuesto, esto no significa que antes de eso todos estos principios no se conocieran y no se hubieran aplicado. Pero realmente se mantuvieron, sobre todo en el ámbito marítimo, se mantuvieron en un ámbito más limitado, más táctico, por utilizar un término militar. Y, sin embargo, esos principios formalizados hace 120 años, pero conocidos desde mucho antes, por supuesto, se pueden utilizar para iluminar y comprender muchas de las cosas que han pasado en la historia marítima y naral de los últimos 500 años e incluso ver su aplicabilidad en este momento actual, que es lo que voy a tratar de hacer, sin entrar, por supuesto, en profundidades. Entonces, esto tiene el riesgo de, claro, si en una presentación de 50 minutos quiero primero hacer una exposición general sobre historias estratégicas y además hacer un recorrido sobre 500 años de historia, pues probablemente me voy a quedar corto. El riesgo que corro es que los que saben de historia naval, y en esta sala hay unos cuantos que saben mucho, pues es muy posible que les parezca que la presentación es superficial. Y los pensadores estratégicos, que también no hay uno, pues también pensarán que tal vez se quede corta. Pero para los que no son ni una cosa ni otra, ni pensadores estratégicos, ni expertos en historia naval, que yo creo que también son unos cuantos, yo creo que agradecerán que me quede más o menos en la superficie, que no entre en grandes profundidades y que presente un mensaje que yo creo que será bastante fácil de digerir. Y con esto, pues ya vamos a embarcarnos en esta asignadura histórica y de conceptos y a mí me gusta hacerlo siempre de la mano de las acuarelas de Guillermo de Aledo, un pintor ilustre, marino, un maestro de acuarelistas, que nos va a llevar en buena parte de la conferencia con esta preciosa marina. Bueno, y ya para entrar en materia, toda presentación que se precie tiene que empezar con una cita, para que la audiencia se dé cuenta de lo oculto y de lo erudito que es el ponente. Y yo no voy a ser menos. Y para eso he elegido esta curiosa imagen del mundo fantástico de Alicia a través del espejo, que es la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. En esta escena, en la playa, tenemos a la morsa y al carpintero que están tratando de convencer a esas ostras que hay abajo de que se vayan con ellos con muy malas intenciones, porque lo que quieren es comérselas. Y bueno, en ese proceso de convencer a las ostras, la morsa pronuncia una frase, se ha llegado la hora, dijo la morsa, de hablar de muchas cosas, de barcos, de zapatos y de lacres. Esta es una frase de las más citadas en la literatura anglosajona, como estoy seguro de que el agregado naval británico, Stephen, podrá confirmar. Y se suele presentar como un ejemplo de la literatura del absurdo, porque realmente, fuera de contexto, no significa mucho. Desde luego, nada en lo que están hablando ellos. Pero si esta frase uno la mira con otros ojos y la analiza un poco, pues a lo mejor se le encuentra algo de sentido. La morsa, que es una criatura marítima, quiere hablar de barcos. Y además quiere hablar de zapatos, que por lo tanto son algún material comercial que viaja en esos barcos. Y quiere hablar de lacres, que los lacres significan sobre todo seguridad. Entonces, analizando un poco la frase de la morsa, la morsa nos está hablando de navegaciones, nos está hablando de comercio seguro a través de la mar. Y es que la morsa nos está hablando de poder marítimo. Y este es el primer concepto que quiero presentar. El de poder marítimo, que es un concepto completamente ligado a todas las estrategias de la mar. Y que, a pesar de que evoca grandes armadas y buques de línea con tres filas de cañones o acorazados, en realidad es un concepto que probablemente evoca a esos barcos por la palabra poder. Pero en realidad es un concepto que tiene su origen en el comercio. En barcos, en zapatos y en lacres. El poder marítimo tiene su base en la economía. El poder marítimo es un concepto que, de una manera muy general, se puede definir como la capacidad de una nación para utilizar la mar en su beneficio mediante actividad de carácter económico, científico, cultural o, por supuesto, militar. Esta es una definición muy sencillita que a mí me gusta porque es mía, básicamente. Hay otras mucho más complicadas. Hace poco encontré una en la publicación de Doctrina Conjunta 31 que no me gustó nada y que no voy a citar, entre estos casos porque el que la ha redactado es muy posible que esté sentado en la primera fila de esta sala. Mucho más complicada. Esta yo creo que va al grano de lo que se trata, que es la capacidad de una nación de utilizar la mar en su beneficio. Y el fondo de la cuestión suele ser económico militar. Insisto, cuidado en confundir el término poder marítimo con lo que los sajones denominan el sea power con poder naval. Que es así, esa es la pata militar del poder marítimo. El poder marítimo es un concepto hídrico que debe apoyarse en muchísimas cosas. En barcos para llevar las cosas de un sitio a otro, en barcos para proteger a esos otros barcos, en bases, en puertos, en mentalidad para tomar decisiones, para trazar planes. Pero en el fondo de todo eso, como insisto, al final está la economía y está el comercio. Y es lógico, porque es que la mar ha sido siempre, desde los tiempos antiguos, como esos finicios, barcos finicios del Mediterráneo, ha sido siempre la ruta comercial más rápida, más segura y más eficiente, si atendemos a criterios de eficacia costa, que cualquiera de las otras, que desde luego las terrestres y no digamos las aéreas hoy en día. Y eso, a pesar de que la mar no es precisamente un camino de rosas y es un entorno razonablemente hostil. Pero lo cierto es que eso era así en tiempo de los fenicios y es así especialmente ahora. Este es un gráfico del comercio marítimo mundial y simplemente para recordarlo, actualmente el 90% del comercio del mundo entero se mueve por la mar y casi el 70% del transporte de crudo viaja también por la mar. Todas las naciones dependen de la mar y luego, por supuesto, las naciones marítimas, como claramente los España, que estamos ahí en ese rinconcito rodeado de zonas abarrotadas de barcos, dependemos absolutamente por nuestra geografía, por nuestra demografía y por nuestra actividad económica. Y este criterio comercial es el que llegó a las grandes exploraciones de los siglos XV y XVI que culminaron en las empresas de Colón y de Magallanes. Esta gente no estaba buscando nuevos territorios, que en algunos casos ni siquiera sabían que existían, ni buscaban expansión política, ni pensaban que iban a evangelizar nada. Realmente lo que estaban buscando eran las rutas comerciales más rápidas hacia las Islas de las Especies y luego su protección posterior. Pero claro, cuando uno empieza a jugar con intereses comerciales, normalmente empieza a entrar en juego la competencia. Cuando empieza a entrar en la competencia, puede llegar a la confrontación, que puede ir escalando, y ahí es donde puede llegar a entrar en juego lo militar. Porque como nos recordaba un catedrático, un historiador, Olesa Muñido, que además fue profesor de esta escuela, el mejor estímulo para crear y mantener un poder naval es tener tráfico a defender. Pero siempre como herramienta para defender la economía. Y bueno, evidentemente, si uno quiere hacer frente a estos retos que plantea el poder marítimo, pues hay que pararse a pensar, hay que planear, hay que ejecutar. Planear y pensar son cosas que yo creo que se hacían antes más de lo que se hacen ahora, pero que en cualquier caso siguen siendo imprescindibles para desarrollar una estrategia marítima sobre lo que quieres hacer para utilizarla más en tu beneficio desde el punto de vista de una nación. Y con esto ya llegamos a la segunda parte de esta presentación, que son, como ya he dicho, esa primera aproximación que quiero hacer a las teorías estratégicas marítimas. Que como ya mencioné, a pesar de que esto, pues como ya hemos visto, se lleva haciendo toda la vida, miles de años, literalmente, estas teorías solamente fueron formuladas a finales del siglo XIX y a principios del XX. Pero evidentemente, como ya he dicho también, estos principios generales eran conocidos desde siempre. Aunque muy condicionados en la práctica, en lo táctico, por volver a lo militar, por la tecnología de los buques y de las infraestructuras. Entre esos antecedentes de teorías estratégicas clásicas, a mí siempre me gusta poner como ejemplo a nuestro rey sabio, Alfonso X, que ya en el siglo XII, en ese formidable cuerpo doctrinal legislativo que son las partidas, ya dedicó un montón de atención al poder marítimo. No lo llamaba de esa manera, porque esa terminología vino más tarde, pero realmente estaba hablando exactamente de lo mismo que se habló los que luego hablaron para definirlo. Dedicó, de hecho, un título completo, el título XXIV, el título es Que fabla de la guerra que se face por mar, precisamente al poder naval y luego, por supuesto, también al poder marítimo. Y en este cuerpo doctrinal se habla de todos los elementos esenciales del poder marítimo que luego desarrollaron otros autores, porque Alfonso X, entre otras cosas, no tenía cerrado el copyright por completo y realmente estos conceptos se los han apropiado otros autores después. Y lo cierto es que, bueno, cuando uno se pone a hablar de estrategas navales, hay un nombre que es el que aparece en el top de todas las listas, que es el almirante Alfred Zayer Májar. Y, bueno, como un inciso antes del coloquio, y para abreviarlo en la medida de lo posible, no hace falta que hagan ninguna pregunta sobre posibles parentescos o incluso parecidos entre el personaje de la pantalla y el personaje de la tril. Porque no hay ningún parentesco, se lo aseguro. Y en cuanto al parecido, me lo han señalado ya varias veces y, de hecho, me han tomado el pelo un par de veces. Cuando digo tomar el pelo, hablo como Juan Rodríguez Garat en sentido figurado. Y lo tengo muy asumido. Bueno, Alfred Zayer Májar fue un contradominante americano, un oficial naval americano. Yo diría que bastante más aficionado a la teoría que a la práctica porque, bueno, su carrera a flote, pues yo creo que no fue especialmente brillante. Pero luego, desde su puesto, como director de la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos, que es básicamente lo mismo que este colegio, pero en inglés y con cien veces más personas, pero básicamente lo mismo. Desde ese puesto, primero como confidenciante y luego como director, desarrolló una serie de teorías que alcanzaron una singular resonancia en muchos ambientes y que influyeron mucho de una manera determinante en la política, no solo de Estados Unidos de aquel momento, de hecho siguen influyendo, sino en la de las grandes naciones de aquellos momentos. Lo que Májar hizo, a partir del análisis de la historia naval de un periodo muy concreto, en los siglos XVII al XVIII, él, trabajando sobre todo con ideas y con momentos esencialmente tácticos, o sea, de un nivel más bajo, lo que consiguió hacer fue elevarlos a un nivel estratégico, más o menos haciendo algo parecido a lo que años antes habían hecho pues Clausewitz o Jomini en el ambiente de las teorías del ámbito militar terrestre. Su obra principal es El poder marítimo en la historia, en 1660-1763, se publicó en 1890 y allí es donde Májar esbozó el concepto de poder marítimo, que él consideraba absolutamente esencial en la grandeza y el éxito de las naciones. Según Májar, los componentes esenciales para alcanzar este poder marítimo eran tener una geografía favorable con acceso a rutas marítimas, luego tener unas infraestructuras adecuadas, puertos, barcos y luego esencial tener un carácter en su población orientada a la mar y también una mentalidad en sus gobernantes orientada a la mar. Según Májar, este conjunto de factores se realimenta generando comercio, el comercio produce fuerza, la fuerza produce más comercio y más riqueza y este círculo virtuoso, se llama un ciclo de mejora continua para los que hemos trabajado en procesos de trabajo, favorece inexorablemente a las potencias marítimas. El modelo de potencia marítima del almirante Mahan, con toda lógica, teniendo en cuenta el periodo en el que analizó y sacó sus conclusiones, pues es evidentemente la Gran Bretaña, que es una nación en la que efectivamente pues estas características que él definió, geografía, medios y sobre todo mentalidad, pues son muy acusadas y de hecho es una nación que a pesar de tener unos recursos nacionales relativamente escasos en términos de extensión, de población, alcanzó una posición de dominio mundial completamente desproporcionada con esos recursos que parecía que tenía y sobre todo en el siglo XIX fue la gran potencia, el gran imperio y todo ello de acuerdo con las teorías de Mahan gracias a su mentalidad y actitud marítimas, tanto en tiempos de paz con una agresiva política comercial como en tiempos de guerra con una magnífica marina de guerra para alcanzar la supermerancia naval. En estos análisis que hizo Alfred Mahan realmente los españoles y los franceses pues no salimos demasiado bien parados pero yo también tengo que decir y esto es por supuesto una opinión muy personal que Mahan no fue del todo parcial. Primero no fue parcial porque el análisis el periodo de la historia que él utilizó pues fue parcial porque los resultados también son parciales y luego además porque creo que realmente el análisis que él hizo pues no fue bastante parcial también con lo cual al final esa foto que saca de la época y de las naciones bueno se puede discutir mucho sobre ella pero yo creo que barrió demasiado en cierto sentido. las teorías de Mahan eran absolutamente lo que actualmente se llama blue water oceánicas y Mahan puso siempre un intenso foco en lo naval más que en lo marítimo en los enfrentamientos decisivos con las marinas adversarias en los buques capitales que eran los capaces de alcanzar lo que él denominaba el dominio del mar. En general lo que Mahan buscaba era tener una gran marina muy potente que eliminase a las marinas contrarias y dejase el mar despejado para la potencia dominante. Son unos principios como digo profundamente navales mucho más que marítimos y que esa es una de las grandes pegas que se pueden hacer a Mahan no están demasiado conectados con lo que pasa en tierra a pesar de que todas estas teorías de Mahan tienen una profunda similitud con la teoría del fuego del ejército de tierra los ejércitos de tierra la teoría básicamente tienen la teoría del fuego que es la de los fuertes la teoría de la maniobra que es la de los menos fuertes y más hábiles la teoría de Mahan es claramente el equivalente en la mar a la teoría del fuego a pesar de ello realmente él no tuvo tomó mucho en consideración las cosas que pasaban y cómo interaccionaban podían interaccionar los factores con lo que estaba ocurriendo en tierra Mahan en este sentido se puede decir que era muy específico y por lo tanto pues muy poco conjunto que es lo que se lleva actualmente como digo las teorías de Mahan no se pueden considerar como especialmente originales porque lo que hizo fue sistematizar y expresar ideas que se habían esbozado y desarrollado muchísimo tiempo antes pero lo que sí hay que reconocerles que lo hizo con un singular sentido de la oportunidad porque lo hizo en el momento justo y en el lugar justo a finales del siglo XIX en los Estados Unidos que estaban emergiendo que estaban expandiéndose y que esta teoría les iba como un guante porque Estados Unidos es como lo había sido la Gran Bretaña Estados Unidos es una gran potencia marítima y el resultado de sus teorías fue que desde luego convenció a su gobierno y a muchos otros gobiernos y no solamente los Estados Unidos en los años siguientes las grandes potencias se embarcaron nunca mejor dicho en una carrera de construcción armamentística y de barcos con el objetivo de alcanzar ese dominio del mar en una carrera de construcciones y de expansión en la que como recordarán los españoles fuimos los primeros damnificados y la influencia de Mahan se hizo notar mucho después en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial pero luego lo que pasa es que la realidad en forma de tecnología en este caso vino a relativizar que no a desmentir muchos de los principios que Mahan había esbozado Mahan Mahan tuvo el buen sentido de morirse en 1914 justo antes de la Primera Guerra Mundial y esto pues probablemente le ahorró tener que dar algunas explicaciones o matizar algunas cosas de sus teorías que no se cumplieron exactamente en la Primera Guerra Mundial porque en la Primera Guerra Mundial a pesar de que las potencias trataron de llegar a ese combate decisivo del que siempre hablaba Mahan pues la verdad es que en la Primera Guerra Mundial ese combate no se produjo la gran batalla naval de la Primera Guerra Mundial que fue Jutlandia entre la Gran Bretaña y Alemania el mayor combate de acorazados de la historia pues acabó en algo parecido a tablas y realmente la tecnología puso en juego una serie de medios que pusieron también en al menos en cuestión los principios del buque capital el submarino fue probablemente la más significativa de ellas como lo volvería a ser en la en la Segunda Guerra Mundial pero en cualquier caso Mahan como digo tuvo una influencia determinante en el pensamiento y en las políticas navales de todos los años siguientes ahora bien tras la Primera Guerra Mundial estas lecciones aprendidas fueron analizadas y estudiadas por otro gran nombre otro gran pensador de la estrategia unilita que fue Sir Julian Stafford Corbett que fue un pensador estratégico inglés que partiendo de las teorías de Mahan desarrolló unas teorías que por supuesto tienen muchísimo en común con la teoría básica de Mahan el concepto básico y los principios de la importancia del poder marítimo Corbett coincide completamente con Mahan pero lo que es cierto es que presentan notables diferencias en cuanto a su visión del poder naval y el poder marítimo Corbett tenía una visión sus doctrinas presentan una visión muchísimo más abierta que las de Mahan integran muchísimos más elementos políticos económicos junto con los militares que eran los que casi casi exclusivamente consideraba el almirante Mahan por todo eso esto no es de extrañar porque claro Julian Corbett no era militar era abogado con lo cual esa aproximación es probablemente mucho más integral hoy diríamos holística en esa espantosa palabra que se ha puesto de moda y sin embargo sus conceptos yo creo que son mucho más aplicables y por eso evidentemente en todas las tesis de Julian Corbett se aprecia un equilibrio muchísimo mayor entre las actividades que se desarrollan en la mar que son a las que orientó su foco sobre todo el almirante Mahan y las cosas que están ocurriendo en tierra y como tienen los efectos de lo que está ocurriendo en tierra interacciona inevitablemente como siempre es así con lo que está ocurriendo en la mar como vemos la aproximación de Corbett era más marítima mucho más marítima aparte de ser más conjunta mucho más conjunta que la de Mahan era mucho más marítima sobre que lo naval claro estas posiciones de Julian Corbett le llevaron a considerar que el papel de la marina era bastante más limitado que el papel absolutamente decisivo que le atribuía Mahan y él en cambio más que esa búsqueda permanente de la teoría del fuego y de arrasar él creía mucho más en la flexibilidad y en la maniobra y él lo que preconizaba era que había que tratar de alcanzar el control del mar en oposición al dominio del mar del que he hablado antes el dominio del mar es que el mar sea tuyo básicamente por decirlo de una manera muy escueta algo que teniendo en cuenta el tamaño de las personas y el tamaño del mar es prácticamente imposible el control del mar es un concepto parecido pero mucho más limitado que lo que pretende es buscar aplicar sus efectos sobre zonas limitadas del mar y sobre un tiempo limitado lo cual es algo bastante más realista que lo que pretendía Mahan que evidentemente además requiere unas fuerzas gigantescas y además es que incluso otra de las teorías de Corbett es que esas mismas fuerzas gigantescas presentan unos problemas logísticos y unas vulnerabilidades porque son mucho más fácilmente detectables que las hacen en sí mismo poder ser más débiles con lo cual lo que hay que tratar según las teorías de Julian Corbett es eso a flexibilidad y a agilidad digamos en esta línea Corbett defendió también las operaciones de proyección desde la mar como pueden ser por ejemplo las operaciones anfibias y que es algo que es muy hoy en día por eso yo creo que esto lo he discutido ya unas cuantas veces yo estoy convencido de que Corbett todas estas teorías de Corbett han sobrellevado el paso del tiempo mucho mejor que las teorías de Mahan y de hecho podemos encontrar el eco de las palabras de Corbett mucho más en la doctrina militar actualmente que de lo que nos contó Mahan y luego por supuesto aparte de estos dos nombres capitales pues existen muchísimos otros autores que han hablado de estrategia en la mar aunque hay que reconocer que se ha escrito en inglés más que en ningún otro idioma pero a pesar de ello también en los siglos en los siglos 14 y 15 hubo autores autores árabes como Bin Magid y Al Malinen y luego en tiempos más recientes pues ha habido pensadores franceses como el enente Raúl Casté o alemanes como el como el albiyante Wegener o sin movernos de casa de España pues nuestro almirante Bordejé fue un pensador insignio pero en general todas las ideas de estos grandes pensadores estratégicos su núcleo central está en las ideas básicas que he expuesto a partir de las teorías de Mahan y Corbett y como ya prometí que no iba a meterme en grandes descripciones voy a dejar aquí ya el rollo teórico y voy a tratar de ver cómo estos principios que he contado pueden aplicarse a nuestra historia marítima haciendo un análisis de una evolución histórica como ya he dicho Mahan escogió un periodo muy concreto para el análisis del que sacó sus conclusiones el periodo 1660 1783 yo no soy Mahan pero soy contraalmirante y soy director de una escuela de guerra y voy a seguir un procedimiento parecido pero voy a abrir mucho más la horquilla y voy a fijarme en los últimos 500 años de la historia de España y verán que haciendo un análisis somero de esos principios estratégicos en ese periodo de los últimos 500 años de la mayoría española los resultados doctrinales y el fondo que se obtiene no es demasiado distinto que esas teorías de Mahan y de Corbett ahora probablemente España sale mucho mejor en la foto y desde luego claramente en algunas épocas entonces volvemos si nos retrotraemos al siglo XV y XVI como ya he dicho antes los motivos que llevaron a aquellas expediciones en la mar los grandes descubrimientos del siglo XV y XVI a la monarquía española y a la monarquía portuosa que le llevaron a embarcarse en aventuras como esta es absolutamente aplicable ese principio que dije antes del poder marítimo de que el fondo de la cuestión es económico ese barco que esa nao victoria que tiene ahí completando recalando en San Vicente después de tres años de tremendo recorrido recorriendo el mundo eso es un barco es un barco mercante no es un barco militar a pesar de esas lombardas que asoman por por los portillos y es que realmente mientras que no existe esa competencia física y militar no hace falta desarrollar las desarrollar buques de guerra de hecho hasta bien entrado el siglo XVI en el Atlántico no hizo mucha falta crear una marina de guerra que defendiese ese tráfico porque no había demasiada competencia cuando las líneas de comunicaciones empezaron a verse amenazadas ya fue cuando se puso en marcha un sistema distinto con el sistema de convoyes pero en cambio si en vez de mirar hacia Poniente en el Atlántico miramos hacia Levante la situación en este siglo en el reinado de Felipe II era bastante distinta porque allí sí desde el principio había una amenaza militar clara que era la amenaza otomana y por lo tanto los medios que tuvieron que ponerse en práctica fueron bastante distintos como es bastante distinta esta embarcación esta nave que ven ahí que es una galera una galera real porque lo que se estaba jugando el Mediterráneo sí que era en aquel momento una confrontación mucho más directa y como resultado de esa confrontación más directa llegamos en buena lógica y siguiendo las teorías de Mahan a un combate decisivo Lepanto que fue en el que básicamente se paró la expansión otomana y triunfaron en Amar las potencias de la Santa Alianza que dejaron reducido el papel de la escuadra otomana básicamente a corso y ataques puntuales y es que realmente a pesar de no haber leído a Mahan Felipe II desarrolló una política nacional marítima muy coherente y puso en marcha unos magníficos barcos una estupenda política muy estudiada de desarrollo y de expansión lo que también es cierto es que luego cuando trató de ponerla en práctica pues no tuvo tanta suerte especialmente en su intento de proyección anfibia en 1568 donde proyección anfibia inmediatamente debe recordar a las teorías de Corbett que era un gran defensor de este tipo de acciones en fin la nuestra expedición anfibia de 1588 contra Inglaterra terminó como todos conocemos y lo cierto es que a partir de los el desastre de la grande y felicísima armada que terminó en buena parte en unida como aparece allí en las costas de Irlanda lo cierto es que el interés de Felipe II decreció la prioridad de la política naval perdió fuelle y esta relativa desacención a los principios del poder marítimo que había que he mencionado antes pues bueno eso contribuyó de acuerdo a las teorías de Mahan a poner las semillas de la decadencia de nuestro imperio sin embargo por supuesto no es justo achacar a un completo olvido de la armada a las monarquías del siglo XVII el siglo XVII es un siglo como he puesto ahí un siglo de contrastes un siglo de contrastes entre el esprendor de las letras que mejor representación que ese don Quijote asomándose a una galera que Cervantes conocía también como saben perfectamente pues combatió en Lepanto pero que realmente es un siglo que junto con ese esplendor de nuestras letras y de nuestra pintura es un siglo de general declive militar y político por supuesto España siguió combatiendo y competiendo en la mar algunas batallas las ganamos como la batalla la batalla de los arrojos lo de Perthman contra los holandeses otra importantísima la perdimos en las dunas de Downs nunca he entendido por qué se tradujo de Downs por las dunas porque realmente esa no es la traducción es una batalla en la que fuimos derrotados por los holandeses y además esta batalla probablemente no es una batalla decisiva pero tuvo una importancia decisiva porque es a partir de la cual perdimos el control del Atlántico Norte perdimos esa vía de comunicación con Flandes terminamos perdiendo la vía interna que era la vía del camino español y en esa decadencia gradual del siglo XVII pues llegamos como se sabe al final del siglo XVII principios del XVIII con el tratado de Utrecht realmente la Armada hizo lo que pudo como siempre en estos casos la Armada como recordaba el almirante Tafalla en la presentación de la conferencia que dio hace un año y pico cuando hizo su discurso de activación en la Academia de Ciencias Morales y Políticas la Armada no hace política la Armada la ejecuta entonces cuando esas políticas no son especialmente aceptadas la Armada cumple con lo que tiene que hacer pero con resultados que no siempre son los que uno esperaba el siglo XVII acabó como conocemos con la con la guerra de secesión con el tratado de Utrecht que fue un tratado que hay que decir que que fue tremendamente lesivo para los intereses nacionales de España y de hecho algunas de las consecuencias de aquel tratado las seguimos padeciendo hoy en día pero como no hay bien como no hay mal que por bien no venga realmente en el siglo XVIII con la monarquía borbónica se le pegó un empujón tremendo a esa mentalidad de poder marítimo empezando con con el rey Felipe y luego que por supuesto es como suele ser habitual su por rodearse de gente magnífica como como el como Patiño o el Marquero de la Senada que realmente relanzaron la Armada siguiendo punto por punto los principios del poder marítimo de de aprovechar la geografía de utilizar la estructura de los barcos y volvió a poner a España en primera división en aquella época en el siglo XVIII construimos algunos de los mejores barcos que se construyeron en ese siglo este es un precioso modelo del Museo Naval y en cuanto a la infraestructura pues que vamos a decir la infraestructura que se puso en marcha en el siglo XVIII en aplicación de esos principios de Mahan del poder marítimo sigue actualmente en pie como esa puerta al arsenal de la Carraca por la que seguimos pasando para llegar a los muelles del arsenal de Cádiz o sea este periodo fue una muestra magnífica de cómo aplicar adecuadamente el poder marítimo pero también lamentablemente esa política acertada de poder marítimo no se vio muy complementada por políticas nacionales acertadas nos embarcamos en una serie de tratados que bueno resultaron desde luego con perspectiva es fácil analizar las cosas y decir lo que estuvo bien lo que estuvo mal pero lo cierto es que esa política de alianzas que hicimos con Francia pues nos llevó entre otras cosas a otro de los combates decisivos de la historia el de Trafalgar en 1805 que fue un momento realmente ya veníamos en una cuesta abajo en los últimos años del siglo XVIII pero en 1805 fue una fecha en la que con la derrota de Trafalgar realmente España se desenganchó de las políticas de las grandes potencias europeas y nos pasamos pues casi un año matándonos entre nosotros es un siglo del que no me gusta mucho hablar sinceramente porque creo que es un siglo bastante lamentable en nuestra historia en 1805 y por supuesto una de las primeras cosas que se hizo en ese momento fue desatender por completo las políticas marítimas y baste como ejemplo señalar que en 1805 la armada tenía 54 navios y en 1833 tenía tres pasamos a tener tres navios fue una época hay unos cuantos artículos muy interesantes sobre esta época en la revista general de Marina que la desatención fue tan tremenda que esto no se construía no se mantenía no se pagaban los sueldos y se cuenta que en Ferrol los oficiales de Marina algunos de ellos fallecieron de levita en la calle muriendo de hambre esto fue clarísima desatención a los principios del poder marítimo y claro con luego tuvimos nuestros intentos pero realmente fue un siglo en el que bueno entre otras cosas para hacerse una idea de lo que consistió la Marina en el siglo XIX entre 1805 y 1890 tuvimos 140 ministros de Marina yo creo que con 140 ministros de Marina es imposible tener una política una política marítima coherente y bueno pues no es de extrañar que al final de este siglo pues hubiéramos perdido ya nuestras colonias esto de los 140 ministros del siglo XIX probablemente explica también esa frase tampoco a la hueña para nosotros del ministro aunque sea de Marina estoy seguro de que se debió de acuñar en este periodo pero como digo en el siglo XX el siglo XX es un siglo que cambió muchísimas cosas sobre todo por la cuestión tecnológica pero a pesar de eso y como dije antes esas teorías de Mahan que ya para este momento ya habían sido desbozadas de Mahan y de Corbett se vieron corroboradas en las dos guerras mundiales en sus principios generales en la primera y especialmente en la segunda las dos guerras mundiales las ganaron las potencias marítimas esto era lo que decía siempre Mahan al final van a ganar las potencias marítimas y desde luego en los grandes anotamientos históricos que hemos tenido en el siglo XX ha sido exactamente así el siglo XX fue el siglo que vio como una gran potencia marítima los Estados Unidos tomaba el relevo de otra gran potencia marítima la tecnología lo cambió todo entonces el buque capital que en aquel momento se entendía que era el acuñar dejó de ser el acuñar para pasárselo el portaaviones y todas esas historias de Corbett de la aplicación del control del mar fueron absolutamente esenciales en el desenlace de la segunda guerra mundial y fueron los que permitieron a los aliados vencer a las potencias del eje Alemania a pesar de todos sus magníficos triunfos iniciales por tierra luego fue incapaz de saltar a Inglaterra a pesar de que había un brazo de agua de 40 kilómetros en frente fue incapaz de cortar el flujo de comunicaciones desde los Estados Unidos a Europa y fue incapaz de impedir el desembarco de Normandía todo por falta del control del mar y luego la otra gran arma que también se demostró en la segunda guerra mundial que era esencial que eran los submarinos la campaña más brillante que Alemania consiguió hacer en la segunda guerra mundial fue con submarinos y aún así no fueron capaces de interrumpir ese flujo se volvieron a cumplir punto por punto los principios esbozados por Mahan y por Corbez del poder marítimo y el poder naval y mientras tanto en España que es el hilo que voy siguiendo bueno nosotros no tuvimos no tuvimos acorazados como el Yamato pero ya en 1913 teníamos teníamos acorazados como ese como ese Alfonso XIII que está en la pantalla gracias a los las construcciones del plan Miranda nosotros no tuvimos portaaviones no es como el Nimitz pero tuvimos el Dédalo y además lo tuvimos a pares el primer Dédalo se construyó en los años 20 fue el primer portaaviones que luego fue sustituido en la década de los 60 por el segundo Dédalo que es el que empezó a operar además reactores y a finales del siglo XX incluso teníamos ya un portaaviones de diseño y construcción nacional como fue el Príncipe de Asturias y bueno nosotros no tenemos submarinos nucleares todavía aunque el almirante Sanjurjo en un artículo reciente de la Vista General de Marina no lo descarta reconoce que es muy difícil pero no lo descarta en términos en términos industriales no vamos a entrar en consideraciones políticas pero aunque no hayamos tenido submarinos nucleares tuvimos un programa de construcción de submarinos magnífico representado por los S-70 o S-80 ese Galerna que tan magníficamente pintó Aledo que Aledo claro Aledo era un enamorado de los submarinos porque él era submarinista al final lo que vemos es que España en el siglo XX excepto en esos periodos en los que volvimos a dedicar a matarnos un poco entre nosotros cuando dedicó atención a los principios del poder marítimo es cuando nos fue mejor y cuando volvimos a recuperar tono a recuperar capacidad y a recuperar presencia internacional con lo cual ya nos plantamos en el hoy en el que bueno todo esto que he contado hasta qué punto se puede aplicar hoy lo primero que yo quiero reflexionar es que yo creo que hemos visto que todas esas historias del poder marítimo aprendidas desde siglos y puestas en negro sobre blanco por Corbeck y por Mahan se han mantenido vigentes a lo largo de toda la historia y lo siguen estando hoy en día y lo siguen estando eso a pesar de que realmente no hemos tenido en los últimos 80 años no hemos tenido una buena guerra en la mar gracias a Dios que nos permita comprobar esos principios pero porque la guerra de las marvinas que fue una guerra muy intensa en la mar fue un conflicto menor comparado con los otros y que realmente si algo vino a confirmar la importancia del buque especial como son los portaaviones y los submarinos sin embargo lo que se ha cambiado radicalmente en el siglo XX ha sido la tecnología la tecnología es lo que ha hecho incrementar de una manera exponencial la complejidad del entorno de la mar que siempre había sido un entorno razonablemente sencillo y desde luego la actividad que se desarrolla en la mar actividad pacífica o no pacífica el tráfico marítimo se ha incrementado se ha multiplicado por cuatro en los últimos 35 años y la explotación económica la pesca las prospecciones o el turismo o la importancia democrática de las costas toda la población se está moviendo hacia las costas la mar es cada vez más importante y tiene más actividad y sin embargo a pesar de todas estas diferencias digamos cuantitativas para mí la mayor divergencia la mayor diferencia que se ha producido en el entorno marítimo en estos últimos años no es cuantitativa sino es cualitativa la mar la mar ya no es un entorno aislado como lo ha venido siempre tradicionalmente como las vegas que allí lo que pasa en las vegas queda en las vegas antes lo que pasaba en la mar en la mayor parte de las regiones quedaba en la mar la tecnología ha conectado y ha comprimido los espacios ha aumentado dramáticamente la interrelación entre todo entre lo que está en la mar lo que está en puerto entre las actividades de las compañías petrolíferas y las actividades de Greenpeace y las actividades del Estado para mediar entre los dos y ese relativo aislamiento en la que se vivían los buques en la mar y que yo he vivido de teniente de navío yo recuerdo perfectamente las salidas en la mar en la que tenías una conferencia en HF un día una vez durante 10 minutos cada 10 minutos y ahora están prácticamente con WhatsApp en la mano comunicando con casa permanentemente ese factor de aislamiento que era absolutamente esencial era característico de la vida en la mar ese está desapareciendo cada vez están menos aislados y no solamente cada vez la gente que trabaja en la mar está menos aislada sino que al paso que vamos es que ni siquiera va a haber gente trabajando en la mar porque todos esos enlaces esas comunicaciones y no digamos la inteligencia artificial una de las cosas que se está haciendo es que todo se esté automatizando y de hecho una de las cosas que están ya entrando y hemos tenido algún seminario sobre ello en el centro de pensamiento naval es los buques autónomos los buques que no vayan a llevar tripulación van a estar coordinados por control remoto y mediante inteligencia artificial que a mí me da mucha lástima porque yo creo que se van a cargar la entrañable figura del oficial de guardia en el puente y es fácil imaginarse todas las ventajas que conlleva este aumento en la tecnología todos los inconvenientes que conlleva también sobre todo en el plano de la vulnerabilidad porque hay que considerar la posibilidad que es muy real de que una alteración de las condiciones de un barco con o sin tripulación en cuanto a su sistema de propulsión o a su sistema de navegación ya sea por acciones deliberadas o ya sea por accidentes que fallen y que ese barco aparezca pues barrado en una playa como aparecía en la novela más reciente de Freddy Forsyth que se llama El zorro allí allí los ingleses cazan a un chaval que es un genio de la informática que consigue meterse en todas las redes del mundo y una de las travesuras que hace es coger el control de un portaviones soviético que está paseando desde delante de la costa británica tomar el control de la propulsión y el timón y volarlo en la playa británica esto bueno de hecho en estos momentos esto es una novela pero en las teorías en los accidentes recientes que ha habido de barcos como los de los incidentes de los norteamericanos en el Índigo o el más reciente y más publicitado de la fragata noruega en un fiordo ya hay teorías de la conspiración que dicen que estos accidentes se han producido porque ha habido una interferencia deliberada en sus sistemas de propulsión que es lo que les han llevado a hacer lo que hicieron yo tengo que decir que no creo en estas teorías y estoy perfectamente satisfecho con las explicaciones que he leído en los informes que hay en su materia pero dicho esto es una posibilidad que es real y el hecho de que no haya ocurrido no significa en absoluto que no pueda ocurrir y además yo creo que terminará ocurriendo toda esta complejidad que es visible en todas partes es especialmente visible en el ámbito militar en lo naval y he compuesto como ejemplo lo que para mí es lo más complicado que se puede hacer en estos momentos en una actividad militar que es una interceptación de un misil balístico con otro misil es un ejercicio endiabladamente complicado en el que entran en juego barcos en la mar uno que detecta embarcaciones en tierra satélites uno detecta el misil que ha salido con tierra otro barco lo va siguiendo otro barco le pasa la información es de una complejidad absolutamente disparatada pero esta misma complejidad y esta misma dependencia absoluta de los satélites por ejemplo para comunicarnos o incluso para navegar hace que esos medios navales que tenemos en la mar sean mucho más complejos y muchísimo más vulnerables porque además la tecnología no solamente ha hecho posible cosas que antes no lo eran como por ejemplo interceptar un misil que ha sido lanzado desde un continente antes de que llegue a otro continente pero claro la tecnología también ha abaratado mucho los costes de armas ofensivas como pueden ser los drones como pueden ser los enjambres que están provocando una auténtica revolución en los principios militares con todo eso al final con lo que tenemos que quedarnos es que esos buques capitales de los que nos hablaba Mahan y de los que nos hablaba Corvette son ahora muchísimo más vulnerables de lo que lo venían siendo ante esta situación podemos preguntarnos ¿todo esto cambia los principios generales de la estrategia militar que he venido describiendo? pues yo creo que no por supuesto lo que se hace es modificar radicalmente la manera en la que tenemos que enfrentarnos a ellos pero esos principios realmente no han cambiado y ahí tenemos que en ese gráfico que está ahí puesto que es el concepto de operaciones navales que es el antiguo concepto de las operaciones de la armada que ahora ha sido sustituido por una publicación de doctrina conjunta orientada a lo naval vemos que el control del mar tal y como lo esbozó Corvette en sus teorías del principio del siglo sigue siendo una de las misiones navales de la doctrina nacional en la doctrina de la OTAN y de todas las naciones aunque ¿qué pasa? que por supuesto ese control naval que ya Corvette nos dijo que tenía que ser más reducido en tiempo y espacio ahora precisamente por todos los avances en tecnología es todavía más limitado todavía más circunscrito a periodos de tiempo limitados y a un área muy definida lo que esta complejidad inmensa del escenario marítimo supone es que las soluciones que tratemos de aportar para enfrentarnos a los retos de la mar a esa estrategia de la que siempre he hablado como los problemas son más complicados pues las soluciones tienen que ser más complejas y además tienen que ser en coordinación de todos esos múltiples elementos y organismos afectados y no me estoy refiriendo solamente a una actuación conjunta de lo militar en la mar sino a una actuación unificada de todos los elementos económicos industriales comerciales y de seguridad y defensa la armada los ministerios del ramo con responsabilidades lo privado lo público lo civil lo militar verán que estamos hablando otra vez de poder de la unificación de todos los medios de una nación orientado con un esfuerzo único para trabajar en pos de los intereses de una nación en la mar esto es lo que debía de ser evitando en la medida lo posible la dispersión de cometidos y responsabilidades pero esto en este gráfico tan bonito y donde todas las figuras se encajan también no es exactamente lo que tenemos lo que tenemos es más bien esto que este es un gráfico modelo galimatías que me ha pasado la división de planes que refleja por decir algo lo que es el sector marítimo en la actualidad después de la absoluta dispersión de cometidos que se hizo a partir del año 85 y si ustedes no lo entienden pues yo tampoco pero lo cierto es que tenemos mucho que avanzar y mucho que aprender en el ámbito de la coordinación marítima para trabajar todos en la misma dirección y lo cierto es que hay ámbitos en los que ya esta coordinación ha comenzado y yo creo que la Armada sinceramente es una de las de los organismos de las instituciones que está trabajando con más honradez y más ganas de cooperación en esta línea como ejemplo de lo que es la convivencia y trabajar todos juntos de diversos elementos yo siempre me gusta poner el ejemplo de la colaboración entre Armada y Navantia que han ido de la mano durante muchos años y que han permitido por una parte en lo militar tener unos barcos magníficos que nos han situado en una posición privilegiada en lo militar pero además en lo industrial tener una empresa que es capaz de vender barcos y de exportar barcos al extranjero no solamente de hacer nuestras necesidades sino incluso exportar y este no es el único ejemplo hay muchos otros y la Armada está metida en buena parte de ellos los convenios que tenemos por ejemplo con el Ministerio de Cultura que se traducen en las operaciones del Espérides o los convenios que tenemos con el Ministerio de Agricultura y Pesca como ese alborán que hay en el dibujo al final lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos como digo civiles, militares lo público y lo privado en el fondo la seguridad marítima aunque su base como ya he dicho muchas veces es la economía y lo comercial para que eso pueda funcionar necesita seguridad y la seguridad marítima es elemento fundamental en el que además por supuesto las armadas tienen más que decir y lo cierto es que en este terreno de la seguridad marítima en España ya han empezado a hacerse los deberes y en el año 2013 por primera vez se esbozó una seguridad marítima nacional que curiosamente se aprobó antes de que se aprobara la estrategia de seguridad marítima aunque en teoría la seguridad marítima debiera de emanar de la seguridad nacional y sin embargo este se publicó antes y este fue un documento que además se hizo al nivel al que hay que hacerlo que es presidencia del gobierno porque es el único nivel al que realmente se pueden poner en orden la casa y poner a todo el mundo a trabajar en una misma dirección la estrategia de seguridad marítima aprobada en 2013 se vio a su vez complementada por un concepto un plan de acción que tiene diversas líneas de acciones la primera de estas líneas de acción es el enfoque integral es aunar la acción de todos los organismos nacionales que tienen responsabilidades en la mar marina mercante pesca puertos del estado salvamento marítimo vigilancia o adenera todos los que trabajamos de una manera u otra en la mar y la verdad es que con mucha frecuentidad lo hacemos sin el menor asomo de cooperación y a veces incluso compitiendo por recursos y compitiendo por competencias la seguridad es un primer paso y es un paso importantísimo porque como yo he dicho sin seguridad no hay nada pero es absolutamente imprescindible ir más allá si queremos de verdad ser efectivos en el ámbito del poder marítimo se ha hablado incluso de la creación de un ministerio del mar la última vez que yo lo he visto es en un artículo que publicó el empresario Miguel Vila en los cuadernos de pensamiento naval que unificase todas esas competencias y bueno es una idea muy bonita que a mí me encanta aunque reconozco que tiene una realización práctica francamente difícil teniendo en cuenta todos los intereses corporativos y políticos y económicos que hay implicados pero desde luego como idea es muy atractiva a lo mejor no hace falta un ministerio pero desde luego si habría que hacer algo como lo he hecho en el ambiente de seguridad y poner a todos los actores del ámbito marítimo a trabajar en la misma línea en España porque además es que esta es la tendencia del mundo adelante o sea si vemos en estos momentos como están trabajando las grandes potencias marítimas los Estados Unidos la Gran Bretaña pero incluso las que no han sido tradicionalmente potencias marítimas como puede ser Rusia o especialmente China se están volcando en la mar Rusia está lanzándose a morder el Ártico y por supuesto el caso del libro de aplicación de principios del poder marítimo es China actualmente lo que China está haciendo actualmente con el cinturón de la seda que es controlar China es un país que tiene un acceso a la mar muy reducido entonces está asegurando su acceso próximo con una absoluta violación de las leyes internacionales en el mar de la China meridional y además se está asegurando una serie de rutas tanto por tierra como por marítimas que le aseguren el acceso y el control de las vías de comunicación marítimas es lo que ellos llaman el collar de perlas que es el equivalente marítimo de la ruta de la famosa ruta de la seda y si ponemos un zoom mucho más cerca de nosotros todos estos puertos del Mediterráneo Oriental son puertos que actualmente son ya o controlados o gestionados por China o sea que se lo están tomando muy muy en serio y no quiero abusar de las transparencias pero si en este mapa nos fuéramos un poco más hacia Levante hacia la izquierda y nos plantáramos el Mediterráneo Occidental en las costas de España a mí esto me llevaría a uno de los días menos aburridos de mi mando del patrullero Alborán en el que un avión de SG Pesca me dijo que había un barco extranjero faenando en nuestras aguas fui para allá lo apresamos tuve que pegarle un tiro por la prueba para convencerle de que se parase y era un pesquero chino un pesquero chino que estaba faenando atún ilegalmente a 50 millas al sur de Mallorca es decir las potencias marítimas se están tomando muy en serio lo de expandirse la mar es un entorno muy en disputa y si no nos lo tomamos en serio pues nos vamos a quedar atrás y lo que están haciendo responde punto por punto a esa historia sobre el poder marítimo que he venido hablando desde el principio y como digo pues esto no parece el momento más adecuado para quedarse atrás en este terreno bueno y ya para terminar tengo que decir y me da un poco de rubor decirlo porque en este en este ámbito llamar la atención de lo importante que es la mar y lo mar que lo importante que es el poder marítimo pero a pesar de todo las cosas importantes hay que repetirlas eso siempre lo dicen los jesuitas que cuando vayas a decir algo primero dices lo que vas a decir luego lo dices y luego lo repites bueno pues yo aquí lo voy a repetir la mar sigue siendo esencial y lo es especialmente en este momento que vivimos actualmente a finales de siglo nunca ha sido tan importante la mar en la economía en las seguridad mundiales y de hecho al siglo XXI ya se le llama el siglo de la mar es una frase el century of the seas es una frase del departamento de defensa norteamericano esto es especialmente cierto para todos y es sobre todo cierto para países como España que son completamente dependientes de la mar y es un hecho y yo creo que lo hemos visto a lo largo de la presentación que nuestra prosperidad o falta de prosperidad ha ido siempre de la mano de cómo nos han ido las cosas en el poder marítimo aquí se puede decir que qué es antes si el huevo o la gallina o sea si nos van bien porque hemos hecho los deberes en el poder marítimo o es que nos va bien el poder marítimo porque tenemos riqueza en el caso de España para mí es una pregunta retórica es que van absolutamente de la mano o sea en España las políticas marítimas necesariamente inciden en el bienestar general porque somos un país marítimo y además tenemos muchas de esas características que decía Mahan especialmente la geografía o la infraestructura tenemos por ejemplo el puerto de Arqueciras es el tercer puerto en importancia de Europa y tenemos la primera flota pesquera de Europa lo que hay que reconocer que nos falta con cierta frecuencia es esa mentalidad de la que también hablaba Mahan en nuestros gobernantes y en nuestra población en general hay un Joaquín Sabina al que probablemente conocen todos que es un gran poeta a lo mejor alguno puede pensar que es más cosas pero por supuesto en eso no voy a entrar es un gran poeta tiene una canción que se llama pongamos que hablo de Madrid en el que hay una frase suya que dice Madrid donde el mar no se puede concedir y lo ha clavado lo ha clavado o sea él probablemente sin pretenderlo como la Morsa al principio de mi presentación pero ha hecho un análisis sociológico fantástico de lo que es la España actual que tiene su capital en una ciudad donde el mar no se puede concebir y donde los gobernantes viven a espaldas de la mar y donde buena parte de los españoles consideran que el mar y ahora lo digo en masculino deliberadamente pues es un sitio al que uno tiene que ir a bañarse una vez al año pero lo cierto es que actualmente como hace 500 años España tiene que diseñar una estrategia para beneficiarse de la mar y para asegurar que nuestros intereses no son interferidos por otros competidores y por eso esos conceptos básicos de los que he estado hablando del principio son actualmente tan válidos en la España de Felipe VI como lo eran en la España de Felipe II siguen siendo válidos esas ideas básicas y lo siguen siendo aunque como lo eran para Felipe II o para Carlos Carlos V a pesar de que no hubiera entonces venido Majan a aclararnos cosas que siempre han estado meridianamente claras pero también hay que reconocer que hoy en día el mundo en el que vivimos es muchísimo más complejo y por lo tanto las soluciones que adoptemos no pueden ser sencillas eso de las soluciones sencillas para problemas complicados es una cosa que se utiliza mucho en algunos ambientes políticos pero es una falsedad integral las soluciones los problemas complejos requieren probablemente soluciones complejas y es mucho más difícil hacer esa estrategia para desarrollarlas pero al mismo tiempo es mucho más arriesgado no hacerlo porque el riesgo de lo que vamos a perder es mucho mayor con lo cual al final en el caso nuestro en el caso español tenemos la obligación de hacer un esfuerzo cooperativo que nos lleve a todos a trabajar en la misma línea como digo siempre lo privado y lo público lo civil y lo militar remar todos en la misma dirección que es el ejemplo básico y en suma pues tomarse más en serio los temas de la mar en este esfuerzo por supuesto la Armada pues tiene que tener un papel fundamental pero evidentemente no podemos hacerlo solos y por eso entre otras cosas pues la Real Academia está en una posición privilegiada por los contactos con la industria por los contactos con las otras academias para promulgar estas ideas tenemos que darnos la vuelta y mirar a la mar porque la Armada desde luego no puede hacerlo solo para proteger para prevenir para alcanzar ese control del mar del que nos hablaba Corbett y por nosotros no va a quedar pero evidentemente tendremos que necesitar ayuda y para eso está entre otras cosas director la Real Academia y por supuesto pues no podemos hacerlo si no pensamos y no desarrollamos una buena estrategia y con esto ya me callo y ahora por supuesto quedo absolutamente a su disposición para si hubiera preguntas y si no las hay lo entenderé porque yo me he quedado ya sin voz muchas gracias y estoy a su disposición agradecemos al contraminante en reche esta entretenidísima aterrizada pero elevada y comprensiva conferencia y abrimos el coloque en el cual moderará Marcelino el académico Marcelino González ¿Alguna pregunta? Allá Enrique Hola buenas tardes almirante y buenas tardes a todos muchas gracias por la conferencia tan estupenda que nos ha dado yo respecto al respecto a la carrera armamentística en el sentido de fuerza naval que nos está hablando sobre Rusia por ejemplo o China a mí me gustaría saber si usted me puede contar o me puede ilustrar sobre la carrera armamentística de Marruecos en el sentido naval somos todos conscientes somos todos conscientes que Marruecos está ahora en una carrera armamentística importante pero desconozco completamente en el sentido naval que está haciendo si pudiera o quisiera gracias muchas gracias sí aunque por supuesto no soy ni de lejos el que más sabe de ese tema de la gente que está en esta sala hay gente que sabe mucho más que yo y que tiene la información mucho más al día y alguno está en la mesa presidencial pero en cualquier caso lo que sí puedo decir es que efectivamente Marruecos en estos momentos se ha embarcado no solamente en el ámbito marítimo pero se ha embarcado en una carrera armamentística en la que está invirtiendo mucho esfuerzo está invirtiendo mucho dinero y está obteniendo unos resultados que para nosotros desde nuestro punto de vista pues pueden ser preocupantes yo creo que incluso en algunos aspectos se puede decir que nos están adelantando de todo lo que está haciendo Marruecos tiene ya unos barcos magníficos tiene unas fratas freemes estupendas tiene aviones muy modernos cuyos pilotos están formados en el Green Flag en Estados Unidos con lo cual hay que suponerles una capacidad más que notable y luego sobre todo yo en el lo que yo creo que sería más preocupante y es una cosa que está todavía no se ha materializado pero está en el margen de los posibles es que Marruecos alcanzase una capacidad submarina si Marruecos alcanzase una capacidad submarina entonces sí que creo que realmente tenemos un problema muy serio porque además la Armada Española en los años estos que hemos tenido de casi indigencia desde los años 90 hasta ahora hemos perdido algunas capacidades y desde luego nos hemos quedado muy atrás en el campo de la guerra antisubmarina si Marruecos como intenta consigue si no desarrollar al menos comprarse un submarino pues para nosotros sería un problema grave o sea que sí tiene implicaciones lo que por otra parte también hay que decir que la política nacional hacia Marruecos es que no es un adversario con lo cual buena parte de lo que el gobierno hace y no voy a entrar pues puesto en charcos políticos pero buena parte de lo que se hace es para mantener una buena vecindad con Marruecos que yo creo que es esencial si llegásemos a un punto en que no lo fuera pues sí efectivamente en estos momentos Marruecos tiene una capacidad que podría ser preocupante pero también es cierto que nosotros tenemos la nuestra y además nosotros estamos en la alianza y por más que se diga que bueno que Cetumeli están fuera y demás realmente no es así y además el mero hecho de estar en la alianza yo creo que es un efecto tiene un efecto disuasorio bastante considerable para un vecino como Marruecos Profesor Enrique Almirante enhorabuena no sé si se oye ahora esto quería disentir solo de una cosa por si abrimos el debate estratégico para mí Jutlandia fue una victoria inglesa sin duda porque los alemanes no volvieron a salir a la mar y después tuvieron que ir como corderitos a hundirse a auto-hundirse en escapa-flow y lo digo para mí es importante porque el otro día un autor novel español hablando con ardor patriótico casi nos quería convencer de que en Trafalgar habíamos ganado nosotros y hay que tener bien claro quién gana y quién pierde y para mí repito a pesar del famoso something wrong with our bloody ships today de Viti que da a entender que tácticamente en ese momento estaban perdiendo creo que no fueron tablas que fue una total victoria inglesa pero bueno es para que Steven seguro que estará de acuerdo contigo y cuando digo que fueron tablas digo que desde el punto de vista militar no fue ni mucho menos una victoria tan abrumadora como fue por ejemplo la de Midway lo que ocurrió después de Jutlandia en la que las pérdidas estuvieron razonablemente equilibradas y por eso digo que fueron unas tablas es que efectivamente se produjo una parada de movimientos de la flota alemana que era consciente de su inferioridad pero en términos exclusivamente militares que era lo que me refería yo realmente no fue una batalla en la que como siempre preconizaba Mahan una armada barriese a la otra armada no la barrió lo que pasa es que lo que se puso en evidencia es que tenían que tener mucho cuidado y efectivamente salieron mucho menos que es lo que les pasó luego también en la segunda guerra mundial porque es que Alemania Alemania nunca ha tenido Alemania nunca ha sido una potencia marítima y Alemania nunca ha tenido mentalidad marítima y Alemania ha perdido las dos guerras mundiales porque no ha tenido mentalidad marítima o sea lo que hizo Hitler en la segunda guerra mundial aparentemente vamos el primer año de guerra fue un año que barrió y sin embargo esto lo conté en una conferencia que di hace unos meses en la Universidad de Navarra en la que estaba Presidente Gonzalo después de esa formidable campaña en la que primero en el 39 barrieron a los polacos y en el año 40 a los holandeses a los belgas y a los franceses pum llegaron a Nunquerque se quedaron allí parados embolsaron a un ejército de 300.000 hombres y no se les ocurrió que a lo mejor los otros hacían algo contrario a mí el ejemplo de Nunquerque es el que me parece fantástico para hablar de mentalidad marítima porque Nunquerque si los alemanes embolsaron a los ejércitos aliados con la espalda que podían haberlos machacado porque tenían toda la superioridad terrestre y aérea y sin embargo no lo hicieron al otro lado del canal había un país con una mentalidad que puso en marcha para mí es el ejemplo perfecto de poder marítimo todo lo que tenían barcos de guerra barcos mercantes barcos de vela barcos de pesca embarcaciones de recreo y sacaron a 300.000 tíos de una zona que controlaban desde la tierra y la mar el otro ¿por qué? pues para mí es evidente porque los británicos tenían una mentalidad marítima que los alemanes no tenían al final esa mentalidad de potencia marítima es la que acaban y en el caso de volviendo al caso original de Jutlandia fue una yo creo que fue un empate a efectos militares pero evidentemente a efectos estratégicos fue una victoria porque Alemania nunca ha sido en ninguna de las dos guerras mundiales una potencia marítima Gonzalo que sea facilita sí, sí, sí muchas gracias almirante yo le quería preguntar al hilo de lo que ha comentado usted al final con la revolución tecnológica que hemos experimentado también con la guerra de Ucrania los vehículos no tripulados también ha aparecido un dominio nuevo que en Estados Unidos ya se llevan unos años hablando que es el tema de los fondos marinos entonces yo le quería preguntar simplemente al hilo de que bueno España está en proceso de remodelar su estrategia marítima ¿cómo de conveniente ve usted que España adoptara un principio de estrategia para los fondos marinos y para la protección de nuestras infraestructuras críticas? bueno son dos cosas distintas los fondos marinos y las infraestructuras críticas entonces vamos por partes como decía ya aquel destripador los fondos marinos yo creo que tenemos también hay gente aquí que sabe mucho más que yo de eso pero yo creo que España tiene una política muy coherente en cuanto a producción de fondos marinos que está liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en la que participa activísimamente la Armada y que negocia en los ámbitos en los que hay que negociar las diferencias de criterio que tenemos con algunos países y especialmente con Marruecos en todo lo que es la plataforma al sur de las Canarias y demás también tenemos diferencias de criterio con Francia y demás pero realmente la gran incluso con Italia pero nuestro gran argumento a la contra es la plataforma continental y las disputas que tenemos con Marruecos pero ahí tenemos una política muy seria que se está negociando en el ámbito en el que hay que negociarlo que son las Naciones Unidas en cuanto al otro que es un problema completamente distinto de las infraestructuras críticas bueno ese es un problema nuestro y de todo el mundo o sea las infraestructuras críticas que son los puertos pero no son solo los puertos son sobre todo y eso lo estamos viendo ahora con gran calidad las cables submarinos de los que dependemos absolutamente están completamente desprotegidos o sea en estos momentos ahora mismo la OTAN está empezando a tomarse en serio y están empezando a poner en marcha una serie de políticas para vigilar las zonas y luego tratar de protegerlas pero claro es que el problema de los cables submarinos por los que van el 95% de las cosas que hacemos por internet hoy en día viajan por esos cables submarinos es que bueno que son muy largos que unen continentes tienen zonas especialmente críticas que a lo mejor sí se pueden defender mejor pero es muy difícil evitar que se corten que es lo que ha pasado probablemente con el Nord Stream en el Báltico o sea que respondiendo a las dos preguntas a la política de fondos marinos yo creo que tenemos una política coherente una política nacional coherente a infraestructuras críticas no tenemos medios para defenderlas son extraordinariamente vulnerables tanto puertos como conexiones de comunicaciones y estamos ahora empezando a darle vueltas a cómo se pueden proteger pero desde luego estamos muy vendidos en ese terreno muchas gracias para mí ha sido muy clarificador está bueno simplemente ¿está ya? sí porque como soy de otro mundo muy separado de este aunque he nacido al lado del mar pues me ha resultado muy muy interesante muy útil mi comentario es muy poco profesional pero al hilo de toda la de toda la conferencia que empezamos con Alfonso X el Sabio hasta la Segunda Guerra Mundial y parece que el pensamiento de Mahan y de Corbett unas veces no enunciado todavía pero sí aplicado y otras veces lo que se hace es recoger esas ideas dar las formas y hacerlas académicas en cualquier caso siempre hay barcos y marinos para llevar a cabo esas tareas al margen de la evolución de los tiempos de la historia de las tácticas de las distintas coyunturas cuando ha puesto el último o una de las últimas diapositivas sobre todo cuando habla ya de la tecnología entonces yo no sé a la vista de eso y visto lo que está ocurriendo ahora por ejemplo con los drones con lo cual da la sensación que desde California un señor puede pues no sé atizar a los talibanes y eso sigue avanzando así y realmente la participación del hombre en el sitio concreto donde tiene que desarrollar su labor como hasta ahora ha hecho pues da la sensación de que podría darse el caso llevado al extremo de que seguirá siendo así el poder marítimo pero podría ser una marina sin marinos eso es un sí morón ¿verdad? pero no sé si podría llegar a eso hombre yo creo que una marina sin marinos no pero una marina con muchos menos marinos sí va a haber muchas cosas que efectivamente las van a coger las máquinas yo quiero creer que al final del día siempre tendremos que mantener un control sobre las máquinas y por lo tanto al final de la cadena siempre tiene que haber seres humanos y eso hasta ahora yo creo que había sido una verdad inmutable y en estos momentos con con lo que está desarrollándose de la inteligencia artificial yo empiezo a no estar tan seguro porque si ya actualmente antes de entrar estábamos hablando en el despacho del segundo sobre esto si ya con un móvil y una aplicación como el GPT Chat se pueden hacer las cosas que se hacen y eso que es un móvil y una aplicación absolutamente cortada sobre lo que puedo hacer cuando todo esto de verdad que está nada más que empezando y que además se autoenseña y va creciendo exponencialmente a mí es ahora cuando me están empezando a entrar dudas de si efectivamente al final del día seguirá habiendo una persona pero claro si no ponemos los medios para que eso sea así entonces está claro que vamos hacia el mundo de Terminator porque en algún momento y como salía en la película de Terminator ese GPT Chat gigantesco que estamos creando tomará conciencia de sí mismo y decidirá que a los seres humanos le sobramos pero bueno estamos hablando ya de un escenario de ciencia ficción lo que pasa es que esto es como el caso que puse de la meterse en el sistema de control de un barco es algo que en estos momentos puede ocurrir aunque no haya ocurrido pero es que cada vez es más posible que ocurra entonces pues sí el escenario que tú planteas podría llevarnos teóricamente a una mar sin marinos lo que pasa es que eso es extensible a todo lo demás podría llevarnos a una medicina de médicos y al final es que no ¿dónde estarían las personas? pues no sé dónde estarían las personas si llegamos a ese escenario pero si llegamos a eso el problema no va a ser solamente de los marinos el problema va a ser de todos los demás el señor del fondo le había pedido la palabra ¿quiere preguntar usted? no he echado de menos en la interesantísima conferencia siendo completamente ajena al medio soy economista que no hayas hecho referencia a eso que se dice tanto en inglés ahora que con el calentamiento atmosférico y el agostamiento progresivo del planeta el blue is the new green o sea que el mar es el futuro de supervivencia para todos nosotros era nada más ese comentario ese delfín cuando he hablado de la enorme complejidad del entorno marítimo hoy en día es que no no puedo hablar de todo a la vez pero entre las muchas cosas que están implicadas ese delfín que hay ahí representa a la naturaleza representa al entorno que tenemos que tener cuidado por supuesto lo que pasa es que ya si empezaba a irme a cada una de las ramas de la estrella pues no acabábamos en todo el día pero por supuesto que es una de las cosas que habrá que tener en cuenta yo lo que pasa es que me he mantenido en lo marítimo y especialmente en lo naval porque es de lo que entiendo pero cuando hablo de los problemas comunes y extraordinariamente complejos a los que tenemos que hacer frente en la mar uno de ellos es por supuesto los problemas del medio ambiente aquí delante impresionante de conferencia el otro día en una también magnífica conferencia del contralmirante cuartero salió este tema y lo voy a sacar aquí otra vez has expuesto la transparencia de un misil interceptando a otro misil la complejidad que tiene es impresionante no hay más que verlo en la transparencia una utopía vuelvo a Mahan cuando era director de la escuela de guerra norteamericana y un poco al planeta de los simios no volveremos no volveremos a la artillería de grueso calibre artillería del del Yamato calibre 405 que a un tocho y perdón por la expresión a un tocho de acero no hay misil ni contramedidas que le que le que le puedan afectar mucho pues yo no lo sé no es el camino por el que vamos Einstein dijo que él no sabía cómo sería la tercera guerra mundial pero que la cuarta sería con palos si tenemos que dar marcha atrás en la tecnología para volver a cargas explosivas contra corazas gigantescas será que ha fallado todo lo demás y a mí se me hace difícil pensar que con el estado actual de la tecnología vayamos a hacer ese retroceso no digo que sea imposible pero digo yo personalmente lo veo difícil creo que es más probable que vayamos a armas mucho más complicadas que no van a necesitar esas esas potencias tremendas o esos corazas gigantescas para defenderse a mí ahora con con las armas hipersónicas o con los enjambres yo creo que eso en la segunda guerra mundial una de las cosas que se demostró cuando el acorazado dejó de ser el buque capital es que era muy vulnerable a los aviones al principio de la segunda guerra mundial los marinos clásicos consideraban que el acorazado era insumergible ¿cómo iban a acercarse unos mosquitos como los aviones? bueno pues lo que demostró la segunda guerra mundial es que ya lo creo que eran vulnerables de hecho ese acorazado que pusieron antes el diamato lo hundieron con aviones en estos momentos las tecnologías nuevas que hay como por ejemplo los drones las nanotecnologías o los misiles hipersónicos que entran a 7 mag desde la atmósfera no requieren una gigantesca potencia explosiva es que simplemente con la inercia que llevan y son tremendamente difíciles de parar con lo cual yo creo que la tecnología va a seguir avanzando va a cambiar el escenario porque siempre lo cambia pero yo no creo que vayamos a volver al cañón y a la coraza la verdad ¿alguna otra pregunta? bueno pues agradecemos la extraordinaria conferencia del contramirante que creo que ha gustado a todo el mundo porque siempre el nivel de preguntas que se hacen al final de la conferencia es no un único termómetro pero sí un termómetro de lo interesante que ha sido la conferencia y en este caso ha quedado claro y entonces pues agradecemos a todos ustedes su presencia a por supuesto al contramirante y doy por clausurada la sesión pública de la Real Academia de Amar muchas gracias a todos gracias